Hasta se esgala en humillarme Pero hasta hoy te estuve aguantando Te estoy pensando, mejor largarme, prefiero estar solo Pa' no seguirte celando No quisiste dejar tu camino Siempre conmigo fuiste ingrata Cuando llegue tu amargo castigo Ni oro ni plata Valdrá tu cariño Me engañaste montones de veces Tú bien sabías Cuando y dónde En los momentos que te acariciaban De mí te olvidabas Que te di mi nombre No quisiste dejar tu camino Siempre conmigo fuiste ingrata Cuando llegue tu amargo castigo Ni oro ni plata Valdrá tu cariño Ni oro ni plata Maldrá tu cariño ¡Gracias!